¿Qué tengo que hacer después de que la tararee? Dale esto. Yo se la tarareo pues si le hago el ritmo y el beatbox y el top. Ya está grabando. Qué canción. Bien conocida. En tres, dos, uno. Ok, pero que no es nada fácil. Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco. Episodio 3 tell me, I want the telling me to do. Sí… ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Ese otra vez! ¡Ah, hay fucho! Yo le pongo el ritmo yo… ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! I want the timing to do good timing good timing ¡Gracias!